¡Suscríbete al canal! Así que bueno gente quería contar la película de Jumanji, bienvenidos a la selva, así que espero que les guste y ahí va. En el año 1996 un hombre corre por la playa cuando encuentra el juego de mesa Jumanji, tras haber sido arrojado al río por Alan Parrish y Sarah Wise en 1969. Él se lo lleva a su hijo Alex Berker, pero al niño como no le importa eso pues se va a jugar videojuegos. Pero esa misma noche el juego Jumanji se transforma mágicamente en un cartucho de videojuegos y Alex lo conecta en su consola para jugar una partida, pero un destello de luz verde sale del cartucho y brilla en su habitación, haciendo desaparecer misteriosamente sin dejar ningún rastro. Pasan 20 años de la desaparición de Alex y en el año 2016 Spencer Gilpin, un estudiante inteligente que le teme a casi todo lo que hay en el mundo exterior, se encuentra con su mejor amigo, el mejor jugador de fútbol americano Anthony Fridge, Johnson, fuera de la casa de Alex ahora conocida como la casa de los sustos, para entregarle cosas de la escuela. Cuando Fridge se va, Spencer se encuentra con el padre de Alex, convertido en un recluso después de la desaparición de su hijo hace varios años, siendo asustado por él y advertido de mantenerse alejado de su casa. En la escuela cuatro estudiantes son castigados a limpiar el sótano de la escuela por hacer cosas malas, entre ellos podemos ver a Spencer, Fridge, una nomofóbica Bethany Walter y a Martha Gappley. Mientras limpian, Spencer y Fridge se encuentran con una consola de videojuegos con el cartucho de Jumanji, aún conectado, y los cuatro se preparan para jugar. Después de que eligen a sus personajes, uno de los cuales es inaccesible, el cartucho vuelve a desprender una luz y ambos desaparecen. Dentro de Jumanji, Spencer se convierte en el Dr. Smulder Breston, un musculoso arqueólogo, Fridge se convierte en el Frankenmouse, Finbach, un zólogo experto de baja estatura, Martha se convierte en Ruby Roundhouse, un comando y experta en artes manciales, y Bethany se convierte en el profesor Sheldon Shelley Oberon, un obeso cartógrafo y criptólogo, después de darse cuenta que están en cuerpos diferentes, los cuatro se encuentran con un personaje no jugador llamado Neagle, que sabe todo acerca de los personajes dándoles una historia de fondo, la cual dice que Vampel, el cazador y antagonista de la primera película, fue en búsqueda de una joya llamada el Ojo del Jaguar, la cual robó y tomó el control de los animales de Jumanji, por lo que el objetivo y misión de estos jugadores es recuperar la joya y salvar Jumanji para poder abandonar y terminar el juego. Ambos descubren que tocándose pueden ver una lista de habilidades diferentes para cada quien, el Dr. Brayston es muy fuerte, acá fuerte, Ruby Roundhouse es buena para las peleas, el profesor Oberon es muy bueno en eso de la paleontología, y mientras tanto Mouse es inútil sin nada de fuerza y todo eso. Eres un buen armero también. ¿Eso qué significa? Pues creo que significa que llevas mis armas en tu mochila y que debes dármelas cuando y si necesito armas. Y es así que sabiendo sus habilidades comienza su aventura por encontrar el Ojo del Jaguar, primeros grupos encontrados por enemigos en motocicletas quienes los persiguen a través del río hasta una cascada. Los cuatro saltan y nadan hasta ponerse a salvo, pero Ruby al ser herida el equipo se da cuenta que tienen tres vidas, indicadas por los tatuajes en sus muñecas. Ruby Roundhouse y el profesor Oberon tienen una vida menos, y a lo largo del viaje ambos van a ir perdiendo vidas a lo tonto. En una ocasión Mouse empuja al Dr. Brayston por el acantilado matándolo, y después Mouse come un pastel sin saberlo y explota en mil pedazos muriendo. Después de pelear con una mamba negra, el Dr. Brayston sostiene a la serpiente y Mouse le arranca los colmillos. El profesor Oberon encuentra un pequeño tontem de elefante y una nota diciendo que cuando lo encuentren, escalen. En ese momento llega Vampel con sus secuaces e irrupen en el mercado para encontrarlos. El Dr. Brayston utiliza sus habilidades para encolpear a los secuaces enviándolos volando por los aires. El grupo es encontrado por un quinto personaje jugable, el piloto Jefferson Simplen McTonnell, el cual es Alex, el chico que desapareció al inicio de la película. El piloto Jefferson se los lleva a un lugar seguro a través de las alcantarillas después de robar la joya de Vampel. Jefferson lleva a los cuatro a una casa del árbol que alguna vez perteneció a Alan Parrish, el personaje de Robin Williams de la primera película. Jefferson menciona que Alex ha estado atrapado en el videojuego durante días y que no ha podido llegar a un cobertizo de transporte para escapar, puesto que su debilidad son los mosquitos y en sus instentos ya ha perdido dos vidas. El grupo se da cuenta de que necesitan distraer a los guardias para robar un helicóptero y escapar. El profesor Oberon le enseña a Ruby Roundhouse cómo coquetear para distraer a los guardias mientras los demás se van al cobertizo, pero Ruby pues no sabe coquetear aunque recuerda que su habilidad es luchar, por lo que se enfueta a los guardias al ritmo de una canción que suena a la radio. Luego el grupo entra al cobertizo para buscar el helicóptero, pero Jefferson duda porque teme perder su última vida, ya que al hacerlo morirá tanto en el videojuego como en el mundo real. Los demás logran convencerlo y roban el helicóptero justo cuando aparece Vampel y sus secuaces. Mientras el grupo se va volando son perseguidos por rinocerontes albinos. El helicóptero comienza a caer por lo que el Dr. Braveston treta los hélices para arreglarla. Accidentalmente Mouse suelta la joya y los rinocerontes corren a su alrededor para proteger la joya. El Dr. Braveston sacrifica a Mouse empujándolo a los rinocerontes para crear una distracción mientras ellos recuperan la joya. Mouse es aplastado y asesinado pero regresa a la vida. El grupo aterriza el helicóptero en una zona segura, pero para la mala suerte de Jefferson es picado por un mosquito perdiendo su última vida y comenzando a morir, por lo que el profesor Oberon le da una de sus vidas en el proceso. Después el Dr. Braveston le expresa sus sentimientos a Ruby Rondhouse y ella hace lo mismo por lo que ambos comparten un extraño primer beso. El grupo logra llegar al lugar de la estatua del Ojo de Jaguar, que está rodeada de jaguares que lo protegen. Vampel y sus secuaces llegan nuevamente. Después de que el equipo perdiera más vidas, Ruby le lanza la joya al Dr. Braveston, quien la coloca nuevamente en la estatua. Los cinco jugadores gritan Jumanji deshaciendo la maldición sobre el videojuego y haciendo que Vampel se desintegre. Miguel aparece y felicita a los personajes por completar el videojuego y haciendo que regresen al mundo real. Spencer, Frisch, Marta y Bethany reaparecen en el sótano de la escuela, pero descubren que Alex no está con ellos, por lo que deciden ir a la casa de Alex, la cual ya no está en mal estado y que ahora está cubierta de adornos navideños. El padre de Alex, que ahora está con una mejor apariencia, un adulto Alex sale de un auto mientras va a hablar con los chicos. Él les dice que el videojuego lo envió de vuelta a donde comenzó todo en 1996, por lo que ahora pudo vivir una vida normal y formar una familia, llamando a su hija Bethany en honor a la chica que le salvó la vida. De vuelta en la escuela, Spencer y Frisch reparan su amistad nuevamente y Bethany abandona su homofobia. Spencer encuentra a Marta y le declara sus sentimientos mientras ambos se dan un besote. Momentos después, los cuatro escuchan los golpes del tambor de Jumanji, por lo que agarran el cartucho y la consola y los llevan detrás de la escuela y lo destruyen con una bola de bubbling que encontraron en el sótano para evitar que alguien más lo vuelva a jugar. ¡Fin! Bueno gente, espero que te haya gustado el video. Si fue así, por favor, ayúdame compartiendo el video, dándole like y suscribiéndote al canal si es la primera vez que me ves. Y también activa la campanita para que te avise cuando estamos subiendo video. Y sin nada más que decir, gente, nos vemos en el próximo video. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal!